Hola amigos de la guitarra, ¿qué tal? Hoy os quiero hablar de la Stratocaster, como dije en el vídeo anterior de cómo obtener un buen sonido, o al menos así, intentarlo, ¿vale? En este vídeo daremos algunas claves de cómo obtener ese sonido Antes de nada, tener un buen sonido de amplificador en este caso estoy usando mi JTM45 estoy viendo el setting, veis que los medios están recortados eso es porque quiero obtener un sonido más Fender y nada, el primer consejo que os doy es la altura de las pastillas Yo intento siempre bajar las pastillas a lo máximo que no estén muy cerca de la cuerda si no los imanes atraen a la cuerda y suena un poco raro Ok, sabiendo esto vamos a escuchar cómo sonaría el JTM45 y la Stratocaster Lo primero que añado siempre cuando uso Strato es una buena Reverb en este caso Silver Phaser Más que nada para que se asemeje a los amplificadores Fender que tanto me gustan Esta guía la hago por si alguien no tiene amplificador Fender y tiene cualquier tipo de amplificador y quiere obtener ese sonido clásico de Strato Estas serían mis claves Como viste en el vídeo anterior yo baso mi sonido en el sonido del amplificador y voy añadiendo la textura con pedales Voy a intentar usar lo mínimo posible, ¿vale? Cuando quiero obtener el sonido de Strato lo primero que añado es un pequeño Overdrive Da igual la marca, no hace falta que sea un Tube Screamer original de la época Si ustedes juegan en un Clone Centaur, podéis hacerlo con cualquier pedal de Overdrive Mi consejo sería no abusar del Gain del pedal Este sería el sonido del amplificador Y con el primer efecto Esa sería la primera capa que he añadido, me encanta para tocar blues, para arritmear Es un sonido un poco John Mayer, ¿no? Otro sonido que me encanta usando este setting es con la cuarta posición y hacer un blues, ¿no? Bien, el siguiente paso que hago si quiero hacer un solo, pues añadirle otro Overdrive Con el otro aplico ¿Veis? La clave de eso es que mis dos pedales de overdrive tienen un gain muy bajo y cuando se suma suena así. Si le subo el gain lo vais a ver. Suena genial pero ya me está acordando un poco las posibilidades. Si yo ahora le añadiese otro overdrive... Suena genial pero pierdo un poco la esencia entonces lo que hago es bajarle el gain un poquito y los dos pedales sonarían. ¿Veis que tiene más ataque que anteriormente? Y sigue sonando con mucho cuerpo. Para mí esa es la clave, tener dos overdrive, no hace falta que sean pedales muy caros, que sean buenos pedales y tenerlo con una ecualización parecida y con el gain bajo. Otro sonido clave para mí, otro icono de la Stratocaster sería Rolly Gallagher. Él usaba un treble boost y con la Stratus sonaba genial. Y cuando quiero su sonido activo mi boost con el modo treble. Me encanta ese sonido. Para obtener ese sonido uso la pastilla del medio y el treble booster una vez más el Silver Phaser y ya está, solamente eso. ¿Cómo funciona con la primera capa si usamos el primer overdrive con el booster? Un sonido súper peculiar y que me encanta. Y como no, el sonido de la Stratocaster siempre va asociado a Hendrix y me encanta pasar a ese extremo de dulzura de antes, a salvaje de Hendrix. Y para eso lo que uso es mi boost de Isle of Tone, A67. Me encanta, lo adoro. Y este es el sonido del amplificador. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 Pues bueno, resumiendo este vídeo, las claves que hemos visto es... ...tener la altura de las pastillas correctas, bajas... ...un buen sonido de amplificador, recortando a medio y subiendo agudos y graves... ...tener dos overdrive para poder tener tres sonidos, sería clean del amplificador... ...un poco de gain y solo... ...y después si queréis un sonido más salvaje, obtener el FUD. Esas son mis claves para tener un buen sonido de estrato. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, pues le podéis dar un like. Muchísimas gracias. Si os gusta el contenido del canal, podéis suscribiros, así me ayudáis a crecer. Os lo agradezco mucho. Y quería comentar antes de irme, que he abierto la opción para unirse al canal... ...como miembros. A cambio, daré un vídeo en exclusiva para los miembros de... ...me lo pedís mucho de leaks, de lecciones... ...así que si... ...si os gusta la idea y queréis uniros, seréis bienvenidos. Muchísimas gracias. Y nada, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.